Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre agricultura regenerativa. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista especial que le realizamos a Dulce Santana, gerente de ciudadanía corporativa y sustentabilidad de PepsiCo Alimentos México. Y esta fue una entrevista especial porque la hicimos para tres podcasts al mismo tiempo. Participaron mis amigos Cecilia Arista de El Podcast de Fira y Tonatiuh Quiñones del Podcast Agronauta. Durante la entrevista que le hicimos a Dulce nos platicó sobre la iniciativa PepsiCo Positive o abreviado Pep Positive de la Fundación PepsiCo México, la cual está enfocada a impulsar la agricultura regenerativa o como le llaman ellos la agricultura positiva para de esta manera construir un sistema alimentario más sustentable, impulsando en el proceso la mejora de las comunidades rurales. Y bueno, es importante mencionarles que para mí el tema de la agricultura regenerativa es un tema que apenas está comenzando a tener impulso. Ojo, no se trata de un tema novedoso totalmente porque ya lleva pues por lo menos un par de décadas siendo impulsado, pero yo sí considero que en las siguientes décadas este tema va a adquirir cada vez mayor relevancia. Antes de pasar a la entrevista que le hicimos a Dulce, quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter de EmpresasAgrícolas.com donde ustedes podrán enterarse de lo que está sucediendo en la agroindustria hispana y así mismo si alguno de ustedes tiene una empresa, organización o proyecto agrícola o ganadero puede darlo de alta de manera gratuita en nuestro directorio. El boletín también es gratuito y a partir del primero de octubre lo comenzaremos a enviar de manera regular para informarte sobre lo que está sucediendo con las empresas del sector primario en español. Y ahora sí, pasemos a la entrevista. Ciertamente lo de hoy, lo que quieren y eligen las nuevas generaciones y lo que queremos y necesitamos todos también es aportar, trabajar e impulsar estrategias y acciones que detengan el deterioro ambiental de nuestro planeta, que minimicen los impactos climáticos, pero además necesitamos urgentemente llevar a cabo acciones que aseguren que los recursos naturales nos alcancen a producir lo que comemos. Es por eso que en este episodio especial del podcast de FIRA vamos a hablar con una industria del sector alimentario internacional para conocer qué está haciendo para contribuir a la regeneración y conservación de nuestros recursos de uso agrícola. Agricultura positiva con Pepsico y su estrategia P-Positive es nuestro episodio de hoy. Y bueno, para este episodio nos hemos reunido además con dos amigos podcaster que desde sus podcasts impulsan también la sostenibilidad, la tecnología, las buenas prácticas agrícolas como la agricultura regenerativa o la agricultura positiva de la que vamos a hablar hoy con nuestra invitada que en un momento más voy a presentar. Pero antes quisiera primero presentarles a Olmo Axayacatl Bastida. Él es ingeniero en mecánica agrícola, es maestro en ciencias con especialidad en horticultura y host o anfitrión de una gran iniciativa de comunicación que es Podcast Agricultura. Y también está Toratiu Quiñones, ingeniero biotecnólogo, experto en agronegocios y tecno agro 4.0 y anfitrión de otro gran podcast del sector agrícola que es Agronautas Podcast. Ambos podcasts, les digo, los pueden encontrar al igual que el podcast de FIRA en todas las plataformas digitales. Les invito a que lo sigan también y al final cada uno de ellos nos va a compartir sus datos. Olmo, pues qué padre que podamos coincidir en esta emisión especial de nuestros podcasts, ¿no? Así es, Cecilia. Muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de qué hora nos estén escuchando. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa especial de el podcast de FIRA. Sin duda, un podcast de referencia en el sector agroalimentario nacional y creo que la plática que tenemos por delante va a ser sin duda bastante interesante. Perfectísimo. Y saludo también a Tonatiuh Quiñones, con el que ya compartimos el episodio, si ustedes se acuerdan, de Tecnologías 4.0 en el agro para el podcast de FIRA. Así que, hola, Tonatiuh Quiñones, pues hoy hablaremos de tecnologías, pero de tecnologías productivas sostenibles. ¿Cómo ves? Pues muy emocionado por participar con ustedes, con Olmo y con Cecilia, en este gran crossover entre podcast. Me parece muy interesante ver que ahora están nuestros esfuerzos de trabajar en conjunto, son para sumar. Y teníamos razón, Olmo, cuando dijimos que esto iba a ser un gran esfuerzo. Y Cecilia, pues, es nuestro gran líder, nuestro ejemplo, nuestra gran locutora. Y, pues, gracias a todos. Díjense que por atrás está con nosotros Axel. Y, pues, procedamos a la entrevista, que va a estar muy interesante, ¿no? Perfectísimo. Pues, oigan, ¿qué les parece si introducimos entonces a la charla a nuestra invitada de hoy? Ella es Dulce María Santana, es gerente de Ciudadanía Corporativa y Sustentabilidad de PepsiCo Alimentos México, quien desde su posición contribuye a difundir las prácticas agrícolas que hace esta importante agroindustria en nuestro sector. Así que, bueno, pues, sin más, Dulce, bienvenida al podcast de FIRA, a esta emisión Tripodcast. No, muchas gracias, Cecilia. Un gusto participar contigo, con Olmo y con Tonatiuh en esta conversación tan interesante. Estoy honrada de estar con ustedes. Perfecto. Dulce, pues, con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y, pues, cada vez más iniciativas mundiales de los bancos de desarrollo de la FAO y de cientos y cientos de organizaciones, empresas, instituciones que abordan el tema de la sostenibilidad y de la seguridad alimentaria, pues, este tema de la agricultura regenerativa o la agricultura con prácticas sostenibles va conociéndose cada vez más. Así que, ¿qué te parece si nos platicas y nos compartes cuál es la visión que tienes sobre la agricultura regenerativa en PepsiCo Alimentos México y por qué les interesa impulsarla? Sí, claro que sí. En PepsiCo creemos que las empresas de talla mundial, pues, tenemos una gran responsabilidad y también una gran capacidad de influir positivamente para atender los retos que presenta nuestro planeta, nuestras comunidades y, pues, que afectan también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, hemos establecido objetivos muy ambiciosos para hacer esta filosofía una realidad con una estrategia de transformación que se llama PepsiCo Positivo o PepsiCo Positive o Peppositive, que es una estrategia muy ambiciosa para transformar la cadena de valor de PepsiCo de punta a punta, es decir, desde cómo nos abastecemos de nuestros ingredientes hasta cómo creamos y vendemos nuestros productos, ¿no? Entonces, pues, al ser una empresa justamente con estas raíces agroindustriales y con una gran presencia en el campo y con un gran impacto positivo en el campo, esta ambición transformadora comienza ahí, en cómo se producen los cultivos que utilizamos en nuestros productos y, por ello, el tema de la agricultura positiva, pues, es uno de estos, de los grandes pilares de esta estrategia llamada PepsiCo Positive. Interesante esto que nos comentas, Dulce. Sin duda, pues, actualmente la agricultura regenerativa o agricultura positiva está siendo un tema muy relevante en la agroindustria nacional y mundial y, pues, nosotros esperamos que este tema todavía tome más impulso en los siguientes años y décadas. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo surge esta estrategia P-Positive que integra como pilar justamente a la agricultura regenerativa o positiva, como ustedes le llaman? Sí, o sea, esta iniciativa va de punta a punta, ¿no? Y, entonces, siendo el campo tan importante, pues, tenemos metas muy concretas en ese sentido. En el pilar de agricultura positiva, tenemos que para 2030 vamos a implementar prácticas agrícolas regenerativas en 2.8 millones de hectáreas, que es el equivalente a toda la huella agrícola de PepsiCo a nivel mundial, ¿no? Esa es la meta que tenemos a nivel global, que toda nuestra huella agrícola tenga prácticas regenerativas en implementación. Y esta meta global en México tiene un apartado muy particular con varios programas. Uno muy especial para mí, que es el que estamos también impulsando desde la Fundación PepsiCo México, se llama Grovita, y es una colaboración entre la Fundación PepsiCo y Proforest, que es una organización que trabaja en distintas partes del mundo, seguramente los conocen, y en México están trabajando con nosotros en este programa, junto con otros aliados, para escalar este tipo de prácticas regenerativas en 12.000 hectáreas en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. Muy interesante el tema de la visión que tiene PepsiCo ahora a nivel global. Creo que una empresa de esta clase tiene mucha relevancia con el desarrollo de las nuevas técnicas, bueno, la nueva visión que se tiene para los objetivos a futuro, ¿no? Pero a mí me interesa mucho, bueno, creo que es muy importante saber qué los estados han obtenido, porque supongo que este plan que ustedes están trabajando como PEP+, tiene estrategias e indicadores clave que se han desarrollado ya en México. ¿Cómo va el avance? ¿Qué tienen ustedes ahorita de avance en estos programas en nuestro país? Sí, como dices, dentro de PEP Positiv tenemos metas concretas y muy ambiciosas. Por ejemplo, tenemos tener un uso positivo neto en el agua para el 2030, que significa reabastecer más agua de la que estamos consumiendo en nuestras operaciones, o lograr cero emisiones netas para el 2040. Todas estas metas y todos los avances más generales de Pepsico Positiv los pueden consultar en nuestra página web, pepsico.com.mx. Desde la fundación estamos apoyando con programas en nuestros cuatro pilares de acción, todos alineados a esta estrategia, que son agro y seguridad alimentaria, el cuidado y acceso al agua, reciclaje y resiliencia económica, ¿no? Agrovita es un gran ejemplo de cómo desde la fundación y en colaboración con el negocio estamos implementando esta estrategia en México. Como les decía, estamos trabajando en la alianza con Proforest y otros aliados locales y estamos buscando desarrollar al menos 920 productores de plátano, cacao y palma en Tabasco, Chiapas y Campeche, brindándoles capacitación en temas de agricultura regenerativa, educación financiera, talleres sobre derechos humanos y acompañamiento legal. Y todo esto con un enfoque muy particular en incentivar la participación de mujeres productoras que estén en la zona trabajando en estos cultivos, ¿no? En todo este acompañamiento hemos involucrado a colegas de distintas áreas del negocio que creo que también es uno de los elementos que han hecho este programa muy exitoso porque están involucrados colegas de los equipos de agro, los equipos de compras de PepsiCo, de R&D, ¿no? Que son quienes desarrollan nuevos productos, quienes evalúan el sabor, las fórmulas, etcétera. Y ellos están trabajando muy de cerca con Proforest para poder vincular a estos pequeños productores con los que estamos trabajando con nuestra cadena de valor, ¿no? Que es como la ambición mayor, ¿no? Poderlos involucrar en la cadena de valor y poder utilizar estos insumos en nuestra cadena. Además, estamos trabajando con otras organizaciones especialistas dentro del programa como son Proyecto Concentrarte e Isla Urbana. Quienes están apoyando a 12 comunidades de la misma región agrícola con un programa de seguridad alimentaria e hídrica que incluye la instalación de huertos comunitarios para sembrar hortalizas, plantas medicinales, sistemas de captación de agua de lluvia para abastecer de irrigación estos huertos y también para apoyar en la parte sanitaria, ¿no? Que siempre ha sido relevante. Ahora con la pandemia, pues se ha vuelto todavía más. Tenemos la meta de apoyar al menos a 35 mil personas con este proyecto hasta el 2025, con al menos 50% de mujeres beneficiadas. Este proyecto comenzó a correr a mediados de 2021 y ya están implementándose todas estas acciones. Tenemos ya el 100% de la línea base completada. Las capacitaciones ya están comenzando con los productores y muy pronto también les vamos a poder compartir resultados más concretos de cómo va en su primer año este proyecto tan importante para nosotros. Se ve que este board debe estar muy interesante. El de ver todos esos indicadores mostrados en un solo documento, en un solo avance, pues muchas felicidades. Se ve que estaba un grande reto, ¿no? Cierto. Sí, es muy ambicioso y completo, ¿no? El programa. Oye, Dulce, ahorita que estaba diciendo, ¿sabes que especialmente a nosotros en FIRA, que somos una institución de fomento del gobierno de México y que operamos además como banca de desarrollo, lo que nos estás compartiendo, pues nos hace como mucho clic, nos suena muy familiar, porque primero, pues tenemos 67 años de experiencia en el sector alimentario, es el fideicomiso de fomento, digamos, más antiguo en el sector agroalimentario, y tenemos además más de 30 años impulsando prácticas agrícolas de cero labranza, modelos sostenibles para la producción de granos y hortalizas, eficiencia del agua, de insumos, prácticas pecuarias. Bueno, además hoy también alineamos nuestra estrategia bajo tres objetivos prioritarios que son bien parecidos a los que ustedes tienen, ¿no? O sea, impulsamos la inclusión financiera, la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad en todas las acciones que financiamos y apoyamos en el sector agroalimentario y el medio rural. Y en ese sentido sabemos que este cambio del que nos estás hablando hacia la producción sostenible tiene un fuerte componente en el aspecto cultural informativo de los productores, pero también en la eficiencia de la integración de lo que comentabas, la integración de las cadenas o las redes de valor, que nosotros en FIRA particularmente lo hacemos a través de un programa de desarrollo de proveedores, o sea, articulamos estas cadenas con empresas tractoras, comercializadoras, acopiadoras o industrias, como en el caso de Pepsi, para que se vinculen con pequeños productores que puedan producir bajo estándares de demanda y de ahí poder entrar con diversos servicios financieros y tecnológicos que son los que ofrece FIRA a los productores, ¿no? ¿Ustedes cómo lo hacen, Dulce? O sea, ¿qué tipo de prácticas agrícolas e incentivos fomentan para que los productores sí le entren a la producción sostenible? Porque no es un tema fácil a veces. No, sí, completamente. En el caso muy particular de Agrovita, para fomentar la agricultura sostenible, lo que hacemos es promover la nutrición del cultivo basado en análisis nutrimentales, ¿no? Para fomentar un uso racional de los insumos, renovación de plantaciones por variedades más productivas y resistentes a las plagas, el uso racional del agua y conservación de suelo a través de incorporación de residuos orgánicos, barreras vegetales, cultivos de cobertura, ¿no? Y el tema de los incentivos es súper, súper importante y lograr este compromiso, ¿no? Porque además este es un programa que tiene un horizonte de tres años, entonces lograr el compromiso por tres años ese es un gran reto. Lo que estamos haciendo es apoyar a los productores a adquirir las plantas con un descuento importante, ¿no? Que cubre el programa y también cubren otros aliados con los que estamos trabajando en cada cultivo particular. Los productores también reciben acompañamiento en todo el proceso, desde la recolección de las plantas, el trazado de la plantación, el crecimiento del cultivo, hasta que entregan su producto. Estamos también trabajando para fortalecer las capacidades de manejo financiero, ¿no? Todo este tema de educación financiera con los productores a través de capacitaciones y asesoría y en algunos casos los socios comerciales con quienes estamos trabajando tienen esquemas de financiamiento para que los productores, los pequeños productores que nos abastecen a través de estos socios comerciales puedan adquirir insumos y equipo a través de la venta de su producto, ¿no? Esos son como algunos de los incentivos que estamos utilizando actualmente en Agrovita para atender estos retos que mencionabas. ¿Y qué hace un productor? O sea, ¿cómo le hace para entrar? O sea, si yo soy productor, si tengo ganas de tener esta parte de la sostenibilidad, si me ajusto al paquete productivo, ¿qué tendría que hacer para entrar como proveedor de PepsiCo? Se firma una carta con los socios comerciales que tenemos y en este momento digamos que es como el proceso de capacitación y el proceso previo a que se vuelvan proveedores de PepsiCo, ¿no? O sea, en este momento no son proveedores de PepsiCo. En este momento estamos en ese proceso para que eventualmente se pueda hacer esta transición, ¿no? O sea, actualmente en el abastecimiento, por ejemplo, te pongo el ejemplo del plátano, ¿no? Los plátanos que utilizamos en este producto que seguramente conocen y si no, pruébenlos que son los Sun Chips de Sun Bites. Son estos platanitos que tienen chilito y hay otro que es como más dulcecito. Estos platanitos actualmente se traen desde Colombia. Lo que queremos es la ambición, ¿no? Que queremos lograr con este programa es que estos platanitos vengan de Tabasco, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando justo en toda la cadena, ¿no? Lo que implica hacer esa sustitución que no es fácil. Una parte es el desarrollo del proveedor de plátano, pero otra parte también es la transformación del producto, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos trabajando en eso para que al finalizar el tiempo que tenemos para este programa que es 2025 podamos evaluar la viabilidad de incorporar este productor y si no, de todas formas, vincularlo algún acceso al mercado, ¿no? Está súper bien, súper, súper bien. Pues, al final lo abordamos, pero pues cuenten con nosotros porque nosotros somos precisamente especialistas en el desarrollo de proveedores de insumos y bueno, Tabasco es uno de los mercados que atendemos desde hace muchos años y con mucha eficiencia hasta en la parte de trazabilidad también. Pero, Olmo, lo que querías comentar. Sí, sin duda esto que nos comentas, Dulce, pues es bastante interesante y nosotros tenemos entendido que en el marco del décimo aniversario de la Fundación PepsiCo en México pues han anunciado una inversión de 10 millones de pesos. Esto según para apoyar organizaciones cuyos proyectos estén enfocados en dos temas importantes, Seguridad alimentaria y también resiliencia alimentaria y que sean de gran alcance y que formen además parte de la red nacional de Monte de Piedad. Aquí la duda que me surge es ¿de qué va realmente esta iniciativa? Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria podemos hablar de muchos proyectos que pueden entrar aquí y todos los van a aceptar o cuáles digamos son los lineamientos en base a lo que ustedes en Fundación PepsiCo México están buscando con esta inversión. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Estamos justo anunciando esta nueva inversión de 10 millones de pesos para programas que estén enfocados en tres de nuestros pilares que son agro y seguridad alimentaria acceso al agua que lo estamos vinculando con la parte también de seguridad alimentaria y resiliencia económica. Entonces, lo que estamos haciendo con Nacional Monte de Piedad es que hicimos una preselección de las organizaciones que ya forman parte de la red de Nacional Monte de Piedad que son aproximadamente 600. distintas hicimos una preselección juntos hicimos un listado un lineamiento términos de referencia para seleccionar para preseleccionar estos proyectos y justamente ahorita estamos en la parte más divertida e interesante porque estos proyectos nosotros los vamos a poner a votación de los empleados de PepsiCo México porque los empleados de PepsiCo México son quienes hacen posible el trabajo de la fundación y son quienes hacen posible que nosotros podamos financiar este tipo de iniciativas entonces ellos hacen donativos vía nómina de manera voluntaria y son a quienes nosotros les rendimos cuentas entonces una manera de involucrarlos es que voten van a votar por dos proyectos que van a hacerse acreedores de un donativo de 5 millones de pesos cada uno uno para la parte de seguridad hídrica y seguridad alimentaria que básicamente estamos viendo programas que tengan que ver con esto de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y cómo se vincula con la producción de alimentos para lograr la autosuficiencia y apoyar a comunidades que vivan en zonas marginadas de nuestro país y por otro lado el tema de resiliencia económica que estamos enfocados en generar capacidades productivas nos estamos enfocando en esta ocasión en mujeres en mujeres rurales que estén trabajando en proyectos productivos o que necesiten un empujoncito que quieran hacer un emprendimiento para generar mayores ingresos para ellas y para sus familias entonces estas son las dos grandes categorías que estamos contemplando y en estas semanas nuestros colegas de PepsiCo van a votar por los proyectos que ellos consideren que están más alineados a nuestra visión todos los proyectos que ya preseleccionamos obviamente pues cumplen con los indicadores que nosotros pues pusimos como obligatorios en el proyecto y estamos seguros la verdad es que va a ser una decisión difícil los proyectos que recibimos están todos increíbles y pues va a ser ahora sí que 100% democrática con nuestros colegas la selección de esos proyectos oye en la cuestión de que el público en general pueda saber cuáles son los proyectos que están aplicando es posible hay algún hay alguna plataforma o página donde podamos revisarlos no no es no es una convocatoria pública se hizo una convocatoria cerrada y Nacional Monte de Piedad digamos que pidió a los a las organizaciones que estaban alineadas con los lineamientos que nosotros este construimos este que presentaran un proyecto entonces ahorita no es un tema no es una información que esté pública pero cuando cuando este ya tengamos a los ganadores por supuesto que vamos a anunciarlo este y vamos a compartir cómo cómo están construidos estos proyectos excelente oye a mí me queda una bueno me llama mucha atención viendo el panorama completo que nos acabas de pintar de todo lo que está haciendo el gran proyecto que trae PepsiCo pero lo que yo puedo notar ciertamente bueno fuertemente en el sistema es que están cambiando las cadenas productivas de una forma sustentable que obviamente en alguna parte que están trabajando ustedes que es el sureste del país hay mucha residencia bueno mucha resistencia al cambio en algunas actividades sustentables y yo creo que ese es un gran valor ¿qué visión tienen ustedes a futuro? crear una economía más circular un objetivo más global más sustentable ¿cuál es la visión que traen ustedes respecto a este tema? Sí la visión la visión que tenemos pues está englobada en esta visión de PepsiCo Positive definitivamente es un tema que va poco a poco y que se va permeando en la cultura si hemos visto y hemos platicado con productores y productoras que están participando en el programa y que han visto los cambios que llevan años trabajando en el cultivo de cacao y que implementando las prácticas de la sombra con estos cultivos o el tema de los suelos la conservación de los suelos con el uso de las técnicas que les practicaba pues que sí han visto un cambio y creemos que eso es esos ejemplos el utilizar las demo farms como para estas parcelas demostrativas para que vean cómo sí tiene resultados pues todo eso ayuda a generar una mayor tracción de este tipo de prácticas ¿no? Sí, una confianza del productor hacia las prácticas regenerativas que es un gran tema muy complejo porque para confiar en tecnología y evitar el uso de algunas cosas hay que llevarlo desde la mano creo que esa parte es muy importante y me llama mucha atención el programa que están enfocándolo a educación del productor ¿cierto? Sí, es una parte de educación es otra parte pues sí apoyarles con ciertos insumos ¿no? como te decía las plantas que obtienen con descuento etcétera y también esta parte como de acceso a ciertos instrumentos ¿no? que a lo mejor ahí es en donde podremos encontrar una colaboración también muy importante con Fira y con Cecilia Exacto a eso iba porque la verdad es que me emociona mucho que vayan tras esa estrategia integral ¿no? no solamente sustentable de la parte ambiental sino también de la parte sostenible en la parte de mejorar las condiciones de vida de las personas en el campo hay mucho que podemos platicar la verdad y comentar contigo Dulce y bueno en Fira hemos estado bien cerca de ustedes si no bien trabajando de ustedes sí cerca porque trabajamos con los mismos socios de negocio como son Trimex como es Bajio Grain como es el C-Meet ¿no? así que bueno para terminar de mi parte solo quisiera saber primero si podemos comprometerte a que pudieras brindarnos en Fira una plática más detallada de cómo han ido gestionando comunicando e involucrando a los colaboradores eso me parece sensacional y a sus stakeholders en esta estrategia ¿no? y esa sería una saber si podemos comprometerte en ese sentido y dos saber cómo crees cómo piensas que podríamos vincularnos con Fira y con Pepsico para impulsar y fortalecer este objetivo común por el desarrollo de proveedores con prácticas sostenibles sí claro que sí Cecilia sí me puedo comprometer a platicar un poquito más contigo con más profundidad con el equipo que tú dispongas ¿no? de este programa de cómo lo hemos comunicado cómo lo hemos logrado el involucramiento con muchísimo gusto y para la segunda parte de tu pregunta ya hemos estado en contacto de hecho le hemos presentado a distintas personas en Fira el programa estamos justo en viendo cómo ¿no? estamos en los cómos ya como en la parte que a veces es un poco más compleja pero definitivamente hemos encontrado que tenemos muchísimas cosas en común muchísimos puntos que podemos fortalecernos y a nosotros eso es lo que nos interesa ¿no? y lo que estamos celebrando también con estos 10 años ¿no? de la fundación que son las colaboraciones ¿no? nosotros estos 10 años no hubieran sido posibles sin las alianzas que hemos hecho sin los colaboradores que están detrás de la fundación y para nosotros es eso es un tema de colaborar y siempre estamos contentos de seguir buscando maneras para seguir colaborando y creciendo nuestro impacto muy bien Dulce pues esto que nos has comentado la verdad pues es de mucha relevancia para nosotros que trabajamos en el sector agro o que estamos vinculados con el sector agro ¿qué es lo que se viene en los siguientes años en cuanto a iniciativas de sustentabilidad por parte de la fundación PepsiCo México ya llevan 10 años digamos con la fundación ¿qué se viene? hablemos para los siguientes 10 años ¿traen nuevos programas? ¿piensan apoyar algunas otras organizaciones algunos otros productores ¿qué nos puedes comentar al respecto? pues sí mira la plataforma de agricultura de PepsiCo es bastante más amplia ¿no? hay programas en azúcar hay programas en trigo con Trimex ¿no? hay programas con la papa muy importantes ¿no? que son más están más enfocados como con el tema de negocio desde la fundación estamos estamos buscando colaboraciones pero pero hacia hacia el futuro te diría que pues va a seguir creciendo esta plataforma porque esto es un tema sumamente importante para PepsiCo a nosotros pues le quedan todavía un par de años a Grovita y esperamos poder poder seguirlo creciendo seguirlo incluso este pues crecerlo también a otros a otras latitudes ¿no? a otras partes de Latinoamérica si es posible en distintas partes de México porque es un programa que ha demostrado que esta visión como de paisaje funciona bastante bien ¿no? entonces pues sí habrá más noticias al respecto pero definitivamente lo que estamos buscando sí es continuar con esta agenda tan importante de PepsiCo Positive que tiene este componente de agricultura regenerativa muy muy importante porque somos una empresa agroindustrial y sabemos que podemos hacer mucho por el campo mexicano Tona ¿tienes algún comentario? pues realmente se me hace muy muy complejo el pensar que una empresa grande empieza a conocer la tecnología bueno esta forma de pensar en cambio de paradigmas este hemos hablado en FIRA como en Podcast Agricultura como en los agronautas que estamos un poco más metidos cambiando el futuro y es interesante ver que todo lo que nosotros platicamos ya alguien lo tiene en la mente entonces ya y sobre todo desde el punto de vista de una empresa que ya está haciéndolo si falta mucho trabajo nosotros sabemos que educar comunicar organizar al sector agro es complejo y sobre todo bueno estamos en partes productivas un poco más desarrolladas que en algunas zonas olvidadas pero esa inclusión que están ustedes haciendo con las cadenas productivas menos desarrolladas puede traer una ventaja fuerte a PepsiCo y a otras empresas porque estamos desarrollándolos como dicen ustedes Tabasco Campeche Chiapas Veracruz Oaxaca no sé y que es las zonas con los mejores climas del país y capacidad tecnológica hacia allá están orientando algunos esfuerzos por lo que estoy viendo ¿no Dulce? Sí, totalmente y es algo bien bien importante y valioso creo que que rescata este programa que es un programa que busca la seguridad alimentaria hídrica bienestar de las comunidades y por eso es un programa de la fundación pero está desarrollado con el negocio ¿no? y que haga también sentido para el negocio que es creo que una parte muy muy valiosa y tal vez hasta innovadora ¿no? porque participaron desde la concepción muchas áreas del negocio agro R&D o sea han estado ahí desde el principio y siguen ahí ¿no? seguimos juntando cada mes para discutir avances para planificar visitas ¿no? entonces esa parte de hacerlo un caso de negocio y eso también ha sido gracias al gran impulso que han tenido que le han dado a este programa a nuestros líderes este pues lo hace todavía mucho más este tangible y y y con una visión más estratégica ¿no? para que no es que es un programa que apoya a estas zonas este rurales que lo necesitan tanto pero también hace sentido como negocio ¿no? y que a la par como decía Tona además ir pensando que veo que la empresa va pensando en esa parte de la economía circular porque también veo que tienen acciones para reducir sus emisiones de gases ¿no? tanto en la parte de la distribución de la industria que tienen acciones para poder buscar otro otro diseño otra forma de envase ¿no? que vaya a la parte de reciclar aún más de lo que ya reciclan pero que vaya incluso a la innovación de nuevos diseños en la parte de la el envase biodegradable entonces como que tienen muchas muchas áreas ¿no? muchas áreas en las que van avanzando no solamente la parte sustentable de la integración de la cadena de valor sino también en la parte pues la que nos corresponde a todos ¿no? que es la parte de los recursos sí totalmente y por eso la estrategia va de punta a punta ¿no? porque estamos buscando incidir y dejar una huella positiva en toda en toda esta cadena ¿no? que no es fácil no es fácil es un reto pero y hay muchas cosas que todavía hay que hacer pero estamos asumiendo ese reto ¿no? y sabemos que lo podemos hacer y sabemos que podemos inspirar a otros a también sumarse Dulce si alguien quisiera conocer un poco más sobre todo lo que hace la fundación PepsiCo en temas de sustentabilidad ¿hay alguna página web que se pueda visitar? sí nuestra página web es pepsico.com.mx y también están nuestras redes sociales que son arroba pepsicomex y ahí estamos posteando constantemente todo lo que estamos haciendo y es bien interesante ver el programa me tocó para prepararlo para la entrevista revisar varios de sus documentos y es muy interesante los conmino que lo oigan porque sí es interesante ver la visión que traen sobre todo yo digo que en el tema agro es levantarse las mangas y trabajar con el productor esa parte se me hizo muy buena muy probable y pues esperamos que tengan éxito que sigan adelante creo que los indicadores van bien y pues nosotros aquí desde nuestra tinchera que es comunicar en el agro y hacer cosas para que sea divertido esto y necesitamos para apoyarles y pues muchas gracias por parte de los agronautas para poder apoyar esta parte yo creo que es importante dar un poco de cierre César ¿cómo ves? sí bueno pues definitivamente hay muchísimo que platicar pensaba también ahorita lo que decías acerca de los documentos tienen su primer informe ESG nosotros en FIRA también el año pasado iniciamos con este reporte Environment, Social and Governance ¿no? el informe que bueno también le da certeza a los inversionistas tanto en el caso de FIRA como en el caso de PepsiCo y pues sí hay un montón de cosas que hablar la verdad sería de la opinión de Tona que visitaran la página vieran el informe de sostenibilidad y bueno pues se vale hacer benchmarking yo siempre he dicho ¿no? o sea son acciones que vale la pena copiar que vale la pena desarrollar y que vale la pena mejorar en todas las industrias y en todos los sectores así que bueno Dulce ha sido de verdad un gusto poder platicar en este episodio para los tres podcasts a la vez esperando que volvamos a coincidir muy pronto y bueno pues para cada uno de nosotros ha sido una experiencia esta emisión No, muchísimas gracias por invitarme feliz de venir cuando lo necesiten y cuando quieran y pues sí encantada de platicar con ustedes estuvo muy interesante Muchas gracias Dulce sin duda para todos nosotros es bien importante saber lo que grandes empresas como PepsiCo están haciendo en cuanto a la sustentabilidad porque la realidad es que las grandes empresas al final de cuentas lo queramos o no son el ejemplo a seguir y ustedes creo que lo están haciendo muy bien y están poniendo un gran ejemplo para que otras empresas del sector agroalimentario también se vayan por este camino de la sustentabilidad que al final de cuentas creemos que es el único camino posible de cara al futuro muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando Y pues qué bueno que hay un cambio y que ya estamos sintiendo, viendo y vamos hacia adelante Gracias Dulce gracias a todos Perfectísimo Bueno pues si a ti que nos escuchas te recomendamos que nos retroalimentes con tus comentarios y sugerencias en el caso de FIRA en la cuenta de correo carista arroba fira.go.mx que te metas a escuchar el podcast de FIRA de Spotify para que le puedas dar campanita poner estrellitas y participar en las encuestas que vienen en cada capítulo y obvio que lo compartas para que podamos llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA Tona ¿cómo te encuentran a ti y al podcast Agronautas que produces con tu equipo? Nosotros somos Agronauta MX nos encuentran principalmente todas las redes todas las plataformas de streaming en México y en toda Latinoamérica más de 40 países etcétera y pueden encontrarnos en Instagram como Agronauta MX en Facebook nuestra página web es proi.mx y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar estuvo muy divertido Olmo Bueno pues a mí me encuentran en blogagricultura.com y en podcastagricultura.com y en las principales redes sociales me encuentran como el agroblog y como el agropodcast Genial Bueno pues te dejamos también los vínculos a estos excelentes podcast en las notas del episodio así como también el link para conocer más acerca del trabajo que está realizando Dulce Santana de la estrategia Positiv del informe de sostenibilidad del LAASG el informe que también puedes consultar y bueno pues gracias Olmo gracias Tona y se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Scutia deseando para todos una excelente semana de labores hasta la próxima emisión y hasta aquí con la entrevista que les quería presentar el día de hoy no me resta más que agradecer a Dulce Santana gerente de ciudadanía corporativa y sustentabilidad de PepsiCo Alimentos México por su tiempo y disposición para esta entrevista así mismo también quiero agradecer a mis compañeros podcasters Cecilia Arista del podcast de Fira y Donatiu Quiñones del podcast Agronauta a todos ustedes muchas gracias por estar ahí recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura chau 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 ¡Gracias!